No hace falta ser un gran tonto para soltar alguna vez Al buen tuntún a bote pronto, una auténtica estupidez En una ocasión que no alabo, uno aún más tonto que yo Me escuchaba gritando ¡Bravo! y aplaudiéndome secundo Cualquier idea es más brillante cuando alguien la aplaude detrás Dos idiotas tienen bastante más razón que uno nada más Dos idiotas tienen bastante más razón que uno nada más Esa idea no viene a cuento, para el caso basta decir Que era necia y sin fundamento, una frase sin porvenir Con el cómo no, claro, claro, con el eso es, eso es Atragimos a otro preclaro, así que pronto fuimos tres Si un motivo no es terminante, prueba a triplicarlo y verás Tres idiotas tienen bastante más razón que dos nada más Tres idiotas tienen bastante más razón que dos nada más En tertulias lo debatimos, dándonos siempre la razón Con tal ímpetu que otros primos asentían con convicción El absurdo en un periquete adquirió mucha solidez Con la llegada de otros siete majaderos ya éramos diez Con diez ombligos por delante, para qué mirar hacia atrás Diez idiotas tienen bastante más razón que tres nada más Diez idiotas tienen bastante más razón que tres nada más Defendimos durante días la primitiva necedad Extrayendo mil tonterías de elevada complejidad Y gracias a un serio apostolado por la barra de más de un bar Al mes nos habíamos juntado cerca, cerca del centenar Con cien tambores, qué vibrante, es fácil seguir el compás Diez idiotas tienen bastante más razón que diez nada más Diez idiotas tienen bastante más razón que diez nada más Ya eran mil cuando me di cuenta de mi error, de mi grave error Lo tomaron como una afrenta y me echaron como a un traidor Hoy se baten como un sol hombre en la contienda electoral Con siglas y un bonito nombre, aunque ahora no recuerdo cuál Yo estoy solo y es humillante, no tendré la razón jamás Mil idiotas tienen bastante más razón que uno nada más Mil idiotas tienen bastante más razón que uno nada más No hace falta ser un gran tonto para soltar alguna vez Al buen tonto, una bote pronto, una auténtica estupidez Música Música Gracias.